... Bueno, estamos viviendo la sexta edición del Paseo del Libro, lo comenzamos allá por el 2008, realmente fue creciendo, fuimos sumando año a año actividades, durante el día de ayer dimos comienzo a esta nueva edición, contamos con la presencia de la escritora Dina Polef, con un proyecto reconocido por UNICEF, dibujando por el aire, que trabajó con los niños más pequeños, también la cantautora Silvina Voltolini, de la ciudad de Seguí, que ofreció canciones para la escuela y para la vida, el grupo de teatro Enredados, trabaja con la modalidad de cuentacuentos y con un trabajo de reflexión para los jóvenes, donde les proponen pensar qué quieren para el futuro, qué quieren para su orientación vocacional. Se han hecho varias actividades y es reinteresante porque los aportes que hacen y de la manera que se van involucrando y defendiendo obviamente su postura, es reinteresante. Además porque es un momento de cierta trascendencia en la vida de ellos, que es como el elegir una carrera o el dejar el pueblo, todas esas cosas, bueno, todos esos temas los hemos estado trabajando a partir de esto. Me parece sumamente interesante que todo este tipo de trabajo esté orientado hacia los niños y hacia los jóvenes porque ha generado, yo hace 5 años que estoy trabajando acá y lo que veo que ahora, después de 3 años, va habiendo un público extra que no es el que viene solamente de la escuela. Estos chicos después vuelven a comprar un libro o a charlar con el autor o tienen curiosidad por saber los autores cómo han escrito tal cosa o los editores. Entonces ya las actividades que siguen extra escolares están concurridas por jóvenes que han venido durante la calle y eso me parece que es interesante. Bueno, en principio lo que yo les cuento a ellos es que les digo, ¿ustedes piensan que hace falta saber leer y escribir para empezar a escribir? Y entonces ellos me dicen sí a veces y otros dicen no, no siempre. Digo, ¿por qué? Y porque está la imaginación, los sentimientos. Entonces les cuento muy simplemente y sencillo un poco parte de mi infancia. Cómo me gustaba ir a casa de las tías, la que tenía gallinero, si tenía pollito, ¿sabés lo que era ver un pollito? ¿De verdad? ¿No en el súper congelado? Pero la inspiración más grande de este libro, si querés te lo sigo mostrando un poco, es las cosas sencillas de la vida. Y por ejemplo, el primer poema que les digo es Después de casa, mi barrio es lo que yo más conozco. Sus veredas y sus puentes, sus negocios y la gente. Sacher la gente MÁS 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 ¡Gracias!